Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una crema para las cutículas. Ya sabemos que cuando ya empieza a refrescar, las manos se nos van resecando del frío al mojarnos las manos y los pellejitos que tenemos alrededor de las uñas se van resecando y secando, se agrietean y es doloroso muchas veces, las rajitas que se hacen duelen bastante. Bueno, pues vamos a hidratarlas y prepararlas para el invierno. Pero antes os quería comentar, si no estáis suscritos, soy nuevo, os invito a que entréis y veáis los vídeos que tengo tanto de cocina como de productos de limpieza, de crema. Ahora, últimamente, estoy haciendo bastantes cremas, productos de limpieza, jabón, suavizante, en fin, un poquito de todo. Crema para los dolores, os invito a que os poseéis y os suscribáis. Si no estáis suscritos, es gratuito. Bueno, pues os digo lo que vamos a necesitar. Una cucharada sopera de vaselina sólida. Esta la compro yo en farmacia, pero esto es un tarro muy grande, un bote grande, entonces a ustedes os interesaría. Mejor lo venden en botes más pequeños o en tubos, pero lo venden en farmacia, la vaselina. Bueno, luego vamos a necesitar media cucharadita de aceite. Yo en este caso voy a poner de aguacate, pero también podéis ponerlo de oliva. Este lo voy a quitar. Solamente voy a dejar el de aguacate caer que voy a utilizar. Media cucharadita. Otra media cucharadita de aloe vera. Este yo lo compro en primal, pero en cualquier supermercado podéis encontrarlo. Media cucharadita. Luego también voy a poner media cucharadita de crema corporal. Ya, yo voy a usar esta porque me gusta. Esta es... A ver si lo enfoco bien. Para pieles extra secas. Esta es la que yo tengo. Esta es la que voy a poner. Que no tenéis crema corporal, podéis ponerle, si tenéis crema para las manos, pues podéis ponerle media cucharadita también. Y vamos a necesitar o bien tarros pequeñitos, según la cantidad que vayáis a hacer, o vamos a necesitar más grande, un poquito más grande. Eso ya lo que ustedes vayáis a hacer. Bueno, pues veréis que fácil es y que rápido se prepara y da muy buen resultado esta crema para las cutículas. Bueno, pues en un tarrito o un bol pequeño vamos a poner lo que es la cucharada. Una cucharada de la vaselina. Una cucharada supera. Ahora, os he enseñado este bol, pero mejor en un vaso medidor, porque ahora hay que ponerlo al baño María. Bueno, pues pongo la vaselina. Y ahora... Voy a poner el aceite. Es de las pequeñas y pongo como media cucharadita de aceite de aguacate. Mirad, yo he puesto un poquito más de vaselina, aparte de la cucharada sopera, he puesto un poquito más de vaselina y un poquito más de aceite, porque quiero regalar esta crema. Entonces, para que me salga más cantidad, pues he puesto un poquito más. Pero las cantidades son las que yo voy diciendo. Y ahora lo voy a poner al baño María. Ponemos dentro del agua para que la vaselina se derrita. Vamos moviendo de vez en cuando para que se vaya deshaciendo. Bueno, pues ya tengo la vaselina derretida y mezclada con el aceite. Ahora voy a poner... Ustedes, os digo, los ingredientes son media cucharadita, pero como yo he puesto más, voy a poner una cucharada de pequeñita de aloe vera. Esta crema no le pasa nada, la tenéis o bien en el frigorífico, en la nevera, o bien la podéis tener en el cuarto de baño, que no le pasa nada. No se pone mal, no se pone mal, mezclamos con el aloe vera. Y voy ahora también a añadirle lo que es la crema corporal, que también sería media cucharadita de crema corporal. Yo pongo una, como os he dicho, pero ustedes ponen media cucharadita. Mezclamos bien y rápido porque de seguida espesa. Y ahora pues voy a ir poniéndolo en los tarros. Bueno, pues mirad, me han salido dos tarros, pero es porque yo he hecho el doble de lo que yo os he dicho. Normalmente sale un tarro, un tarrito de estos pequeñitos, de crema. Pero como yo he dicho, yo quiero regalarlo, entonces he hecho el doble. Bueno, os digo, esto necesitamos muy poquito, porque se pone en lo que es la cutícula de la uña. Entonces, yo voy a coger y me voy a poner, como veis, muy poquito. Voy a ir poniendo un poquito, así en cada uña. Vamos rodeando también por lo que es los bordes de la uña, porque sabemos que se ponen muy resecos y muchas veces nos enganchamos de la misma sequedad de la piel. Nos vamos dando. Por todos lados. Bueno, pues ya una vez puesto, no lo debemos de poner cuando ya no tengamos que mojar las manos. Por ejemplo, por la noche, ya que tengamos todo hecho, ya hemos cenado, tenemos las cosas ya que no tengamos que meter las manos en agua. Y ya no lo ponemos. Bueno, si queréis podéis poner también un poquito en las manos, porque deja una suavidad. Mirad, no sé si se verá. ¿Veis? Si os lo ponéis también en las manos, voy a poner un poquito para que veáis. Hace falta poner muy poquito, muy poquita cantidad. Y mirad, hidrata muchísimo, muchísimo. Pero que esta os lo podéis poner por la noche y poneros un guante si tenéis de algodón. Y las manos, pues, las hidratan para la mañana ya cuando tengáis que lavarlo. Queda hidratado tanto las manos como la parte de la uña. ¿Veis? Una y la otra. Bueno, pues, dicho esto, mirad, la uñita. Y así tendremos hidratado lo que es nuestra uña, nuestras manos. Bueno, pues, vamos a terminar este vídeo. Bueno, pues, llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste, espero que os vaya siempre muy bien. Y, bueno, pues, niñas, probadlo, hacerlo, porque esto es muy fácil. Son productos que tenemos en la casa normalmente. Te dejas las manos, si te las pones las manos, suaves, suaves, como el terciopelo. Y sobre todo, para la uña. Que yo muchas veces, es verdad, yo tengo la piel muy sensible, muy, muy delicada. Y en invierno, como, bueno, todavía no es invierno, porque hoy es día 9 de octubre y hace un calor insoportable. Insoportable. Bueno. Bueno, pues, con el frío, lo que me quiero referir. Y yo estoy constantemente en la cocina, estoy constantemente lavándome las manos. Y, claro, se nos pone las manos resecas, se nos agredean. A mí, por lo menos, me sale una rajita alrededor de la uña. Que eso duele un montón. Pues, bueno, todo eso lo vamos a evitar si hidratamos nuestras manos, nuestros dedos. Y, bueno, pues, ya os digo, probadlo. Probadlo, que os va a ir muy bien. Como siempre, daros las gracias a todos y a todas por estar ahí, por ayudarme, por apoyarme. Y, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Ya nos veremos en el próximo vídeo. Pero, si no estáis suscritos, podéis suscribiros. Es gratuito. Un besazo muy grande y hasta el próximo vídeo, corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!